Pude equivocarme, pude andar sin registrar al corazón Pude andar caminos y escaparme, pero estoy aquí mi amor Con solo mi amor, y ahí estás encerrado en silencio Es posible que no quede nada, de nada Dime que sí, dime que no, pero dime algo por favor No ves que me muero de pena No puedo más, tanto dolor, me está destrozando el corazón Porque si estás cerca, te siento tan lejos Dime que sí, dime que no No ves que me muero de pena No puedo más, tanto dolor Porque si estás cerca, te siento tan lejos Te siento tan lejos Oh yeah